Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía, hay de ti, Corazain, hay de ti, Desaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza, pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Durante esta semana la oración de la misa nos invita o le pedimos al Señor que nos dé la gracia de rechazar lo que es indigno al nombre de ser cristianos y de hacer lo que es propio y digno de un ser cristiano. Y hoy esta liturgia de la palabra en sintonía todos los días nos lleva a no acobardarnos. Dice esto tan importante el profeta Isaías. Mantente alerta, pero tranquilo. No le tengas miedo a ese par de tizones humeantes. No te acobardes ante la cólera de razón, rey de Siria, y de pecado, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina, diciendo, ataquemos a Udás, sitiémosla, conquistémoslas, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. El Señor, como dice el Salmo, es nuestro defensor. Pero hoy es muy fácil acobardarse. Los señores obispos han pedido que salgamos los católicos a decirle al país no al aborto. Hay muchos que se han escondido como la cabeza de la tortuga o la cabeza de cualquier animalito que se esconde y se acobarda como el avestruz. Y entonces dice la oración que rechacemos lo que no corresponde a nosotros como cristianos. Ay, pero qué dirán si me ven diciendo no al aborto, a las leyes de esta república. Me da miedo, me van a tildar de tal cosa. No, ser cristiano va por encima de un poderoso, de un rey, de un gobernante. Y entonces, ¿dónde está la fe en mi vida? La fe en ese Señor que me defiende. Y entonces viene este Evangelio, que es un Evangelio hermoso, pero radical. El Señor está criticando a ciudades donde Él ha actuado esos milagros y ha hecho obras que nadie había hecho. ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Besaida! ¡Ay de ti, Cafarnaón! ¿Y por qué el Señor le señala? Porque Él ha obrado allí y han visto con sus propios ojos lo que ustedes y yo lo hemos visto en nuestro tiempo, pero de otra manera. Pero ellos que lo vieron ahí, estaba ahí, lo sentían, lo olían, a Jesús de Nazaret. Si hubiera hecho estas obras que he hecho aquí en Corazain y en Besaida, si las hubiera hecho en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran convertido, hubieran hecho penitencia. Si tú, Cafarnaón, crees que serás encumbrada hasta el cielo, serás precipitada en el abismo, porque los milagros que hice aquí, si los hubiera hecho en Sodoma, a lo mejor no hubieran destruido a Sodoma. Pero aquí habla de ciudades, hablemos de nuestra vida. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor en ti? Desde que naciste, conoces la fe en Cristo Jesús, por el bautismo, por la catequesis, por la misa, y sigues siendo malo, y no te arrepientes, y ya tienes conciencia laxa. ¿Saben qué es conciencia laxa? Hay conciencia laxa, hay conciencia escrupulosa. La conciencia laxa nada es pecado. La conciencia escrupulosa, que también es dañina y mala, todo es pecado. Ni lo duro, ni lo otro. Ni tan calvo, ni con dos pelucas. Pero hoy está reinando más la conciencia laxa, yo voy a misa y hago lo que me da la gana. Yo ayudo al seminario y hago lo que me da la gana. Yo soy amigo de los curas y hago lo que me da la gana. Y el Señor te va a decir, oye, pero mira aquel chinito que nació en China y nunca le hablaron de Dios. Y ese chinito creció y vino a hacer unos negocios aquí en América Latina y se enteró de quién es la Virgen de Guadalupe y se enamoró de la Virgen de Guadalupe. Y hoy ese chinito que creció sin religión y sin fe es mejor cristiano que muchos católicos que crecieron en infancia misionera, en joven misión, en los carismáticos, en los cofrades, en Emaús, en todo lo que hay. Pues ese chinito durante su adolescencia no escuchó hablar de Jesús. Durante su juventud, adultez temprana, no escuchó hablar de Jesús. En la adultez intermedio como gerente le tocó venir a América Latina, a México, conoció al amor de un pueblo, a la Virgen de Guadalupe y él también se impactó. Pero empezó a vivir la ley de Dios, pero empezó a vivir la doctrina cristiana, pero empezó a amar a sus enemigos, pero empezó a darse a los pobres, empezó a ayudar a la iglesia. ¿Cuántos milagros no ha hecho el Señor en ti? ¿Cuántas veces te ha sacado de la muerte? ¿Y sigue siendo borracho? ¿Y sigue siendo tracalero? ¿Y sigue poniéndote cachos a tu mujer? Eso es lo que nos dice el Señor. Hay de ti Corazain, tú eres Corazain. Hay de ti Bexayda, tú eres Bexayda. Hay de ti Cafarnaún, tú eres Cafarnaún. El Señor ha obrado en nosotros y nos hacemos los locos, nos hacemos los tontos. Vean a María Magdalena, lo conoció ya adulta y no más con un encuentro, un solo encuentro, donde se sintió amada por el Señor, abandonó su vida pasada y hasta el pie de la cruz estaba María Magdalena y de los primeros que vieron el sepulcro vacío, ahí estaba María Magdalena. Pero, ¿cómo es tu vida? Si te has encontrado con Él en la iglesia, si has hecho un retiro de Maús, si has hecho un retiro con la renovación carismática, si te has consagrado cofrada del Santísimo Sacramento, si dice que eres cofrada de Santa Rita, has tenido más encuentros con Cristo que María Magdalena con Jesús en la Eucaristía. Pues, queridos hermanos, hoy esta palabra interpela a cada uno, hoy esta palabra interpela a una sociedad. Nosotros, ¿cuántas veces nos llenamos la bocota de decir, el Táchira es el Estado más católico de Venezuela? Ah, podemos llenar una iglesia, pero salimos hablando mal de todo el mundo. Este es el único Estado donde yo he trabajado, la única ciudad donde yo he trabajado, donde todo el mundo piensa que la plata que dan en la misa es para los curas. No, porque hay una mente morbosa, el que tiene hepatitis, todo lo ve amarillo. Sí, y el que las hace, se las imagina. Entonces, piensa que lo que dan en la iglesia es para que el cura se compre un carro. Ah, no, es el único lugar del mundo donde yo he trabajado que la gente piensa así. Ay, de ti, Corazain, ay, de ti, de Xaida. Queridos hermanos, estas lecturas nos piden salir de la cobardía y buscar el arrepentimiento, buscar el arrepentimiento. El arrepentimiento es radical y agresivo, es ya, no es para mañana ni para pasado. Y ese arrepentimiento es no vuelvo a pecar. La frase de Cristo en todos los milagros recuerdan, vete y no vuelvas a pecar, vete y no vuelvas a pecar. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra, dijo delante de una multitud de ancianos cuando iban a pedrear a Magdalena. Y nadie tiró la piedra. ¿Y qué le dijo el Señor? Ninguno te ha condenado, tampoco te condeno yo. Vete y no vuelvas a pecar. Ese es el arrepentimiento. Es fácil con la ayuda de Dios. Y tú que me estás escuchando, tú escuchas Radio Natividad porque te gusta escuchar la buena noticia. Pues hoy la buena noticia es que si aprendes de esto que estamos hablando, el Señor será tu defensor. ¡Oh! ¡Qué maravilla! El Señor será tu defensor. Yo lo experimento. No tengo miedo, no soy cobarde. Porque si tengo fe, no puedo ser cobarde. Si tengo fe, soy una persona llena del vigor del Espíritu, del gozo del Espíritu. Pero, ¿por qué soy cobarde entonces? ¿Por qué eres cobarde entonces? Porque no vives el compromiso de tu fe. No vives el arrepentimiento. No vives la valentía de ser testigo del resucitado. Que el Señor no nos juzgue por esto. Y al final dice, es una sentencia, aunque Él nos ama mucho. Esto es para los que realmente al final de la vida no quisieron aprovechar al Señor. Yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Lo repito, ponle nombre y apellido. Yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Imagínense que cuando lleguemos al cielo en vez de encontrar santurrones encontremos ladrones y prostitutas. El primer canonizado ¿quién fue? Un ladrón. Lo canonizó no un papa, el mismo Cristo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese no era un angelito. Y ese no era un santurrón. Apenas estaba conociendo a Cristo. Pero en ese momento que conoció a Cristo se dio cuenta que ese era su salvador, que ese era su defensor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que tenemos que buscar. A veces a mí me da una envidia sana cuando algunos cristianos antes de morir reciben al sacerdote. Hoy murió una gran señora del palmar de la Copé, una hormiguita de la iglesia, doña Omaira Navarro, con una familia católica maravillosa. No son ni multimillonarios, pero todo lo que tenían lo dan para todos. Y hace 15 días que la hospitalizaron estaba todavía en su sano juicio y se confesó bonito. Yo le decía, Omaira, no hay cupo para ti en el cielo. ¿Cómo es eso que te estás despidiendo? No, no, no tienes permiso para despedirte todavía. Comulgó y se confesó. Y nos reímos allá en el hospital militar. Pero el plan de Dios era que ya estaba el cielo ganado. Yo siempre le digo al Señor, llévame al cielo cuando lo gane para no perderlo más. Es mi oración última de la noche. Llévame al cielo cuando lo gane para no perderlo más. Esa la inventé yo y me ha funcionado. El día que, si yo me gano el cielo dando esta misa que me lleve, ya, ya, para no volverlo a perder el cielo. Llévame al cielo cuando lo gane para no perderlo más. Y esa señora, yo que la quería tanto, estoy tranquilo porque se fue comulgada, confesada, ungida. Y luego que, en esa travesía de 15 días que quedó ya inconsciente, estuvo consciente de que recibió a Cristo. Otra cosa bonita que me ha pasado y también me ha dado esa envidia. Allá en mi parroquia en Puente Real había un señor colombianito que tenía Alzheimer. Pero lo que nunca olvidó, lo que nunca olvidó, era que Jesús estaba en la hostia santa y que yo era el sacerdote. A mí en la calle casi nunca me había vestido de clériman o de sotana, sino de camisa normal. Soy el cura en la calle y todos saben que soy el cura porque hago más bulla que un gacho. Pero este señor con su Alzheimer no conocía a su esposa, no conocía a sus hijos, no conocía a sus hermanas, pero sabía quién era el padre y sabía que en esa cosita redonda estaba Jesús en la hostia santa. Nunca olvidó eso. Eso es una cosa bonita de tener a Dios y de ser firme en su fe. Pero lo digo con picardía y con tristeza. Cuando yo estaba recién ordenado me mandaron a Perijá y hubo un escándalo en el pueblo pero de echar broma a raíz de un muerto. Un muerto de una familia muy decente y el viejito cometió un error. Se fue por allá para un sitio con una mujer, se tomó una pastilla y murió infartado. Esa muerte fue el chiste de todo un pueblo, el chiste de toda Perijá. Qué diferente a esto, de esta señora que murió recibiendo los sacramentos como Dios manda y el otro que muere dejando un escándalo y envergüenza a su familia por un simple placer egoísta. Pues, hay de ti Corazain, hay de ti Esaida, hay de ti Cafarnaún. Escuchemos esto, el Señor lo hace para que tú y yo aprovechemos la salvación y vuelvo y digo lo que repetí y termino con ello. Yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Acuérdense quién era Sodoma, un pueblo donde hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué estamos viendo hoy? Pues, el Señor es capaz de ser menos terrible con aquellos que no conocían a Dios que con nosotros que lo conocemos y que se nos ha manifestado en la vida. Es un compromiso cuando el Señor me ha sacado de la muerte. Es un compromiso cuando el Señor ha curado a un hijo mío. Es un compromiso cuando el Señor te ha liberado del secuestro. Es un compromiso cuando el Señor te ha conseguido comida. Pidámosle pues a ese Dios de la vida que nos dé la gracia de ser fieles, de vivir un auténtico arrepentimiento y de no ser cobardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!